Nunca es mamá, porque esta copa ya nadie es su mamá, y la demás, y la demás, 25 años le encontró, salí campeón, en ese tiempo con los dos, y campeón, supercampeón, la libertad. Nunca es mamá, porque esta copa ya nadie es su mamá, y la demás, y la demás, y la demás, y la demás.